en los que se ha desarrollado la ganadería. El hombre, acostumbrado al trabajo rudo del campo, regresaba al pueblo después de una larga jornada de trabajo. Por la tarde, se reunían en la plaza principal, a pasar un rato de esparcimiento. Escuchaban a los músicos que tocaban alegres melodías norteñas. No faltaba uno que otro valiente que se animaba a invitar a las muchachas más bonitas que con su gracia y coquetería engalanaban el lugar. Con ángeles zapateados y al compás de la polca, la redoba y el chotis, comenzaba la fiesta. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!